Les cuento una cosa Les cuento una cosa que de ver, no, porque hay muchas cosas que él quería hacer un escenario cuando se vino lo mejor que le dijeron de la película es que era una película de él que era una película de ver entonces él se deprimió porque dijo que a Huida querido hacer otra cosa y les digo que lo que quiso hacer quiso hacer cuando se levantó una noche que él no podía dormir escribió el guión con dos personas solamente y supo de ese momento que quería a esas dos actrices solamente y que no quería más que una luz una luz del atardecer la noche y del día y que el día iba a ser la luminosidad que iba a proteger a esta mano ese fue el primer guión y que ese hijo él tenía seis años ya no le pone cuatro aquí sino que había muerto de una enfermedad diferente pero todo se le va transformando y digo que se le va transformando y se le va complicando en un escenario que dice que se le escapa en la actuación de estas dos actrices es un poco bueno muchas gracias Alicia a ver a mí hay un tema que me interesa y es la posición de las figuras masculinas y otro tema que me interesa la de una generación frente a otra generación hay una generación la de la madre pianista la de los más adultos que parece que es enormemente poderosa que lo puede todo y hay otra generación la que sigue que parece que no encuentra su sitio en esa rivalidad generacional es como si una generación no pudiese dar el pase a otra y hay otra temática Berman ya sabes que este genio que es Berman tuvo siete mujeres cuatro actrices etc era un don Juan y nueve hijos pero nadie habla pero nadie habla de ninguno de los hijos y no se sabe nada de ninguno de los hijos bueno de uno bueno entonces ¿a dónde a dónde quiero ir un poco? es muy interesante en esta película una escena que tiene que ver con algunas fantasías que trae Lee Hullman ¿no? cuando recuerda la escena de su hermanita porque en esta película hay una hija muerta hay un hijo muerto nada nuevo nace todo se repite y no puede crecer nada nuevo y hay una escena que a mí me ha impresionado esta vez que aparece cuando la hermana está sentada y el marido parece de Ingrid Hullman toca el chelo y de alguna manera se empieza a visualizar que hay un acto amoroso de ese marido hacia esa chica que luego acabará diciendo todo lo que dice ¿no? mamá ¿dónde estás? pero acabará con una enfermedad es decir lo que se produce en la relación entre los dos sesos es muerte y sin embargo yo creo que hay algo de sexualidad productiva ese chelista se tiene que ir a los cuatro días porque Ingrid Hullman el personaje de la madre le deja abandonado entonces no yo solo quiero quiero resaltar algo de esto es decir que no hay una posición tercera que pueda fecundar nada porque todo lo fecundable acaba en muerte o acaba en un dolor es una relación circular sin salida con y y y me vais a perdonar que vuelva al inicio es curioso porque poco se sabe de los hijos de Berlán aunque haya muerte bueno seguimos pensando ¿no? pero evidentemente lo que yo diría bueno a ver la posición de Intenda a mí me llama muchísimo la atención porque él este más allá de la historia de que se refleja muchas cosas de la propia vida de Berlán que si quieren las podemos analizar a mí me llama la atención esta observación de este vínculo además la captación de esa inmovilidad o de esa circularidad que parece que no pasa nada pero pasan cosas y esto si podríamos ser este de la punto de vista freudiano es decir que esto es una captación a mí me parece increíble yo lo veo más como freudianamente que es algo que lo vemos y el hombre ¿cómo está? el hombre puede estar es decir Freud dice hay una relación madre-hija más allá de que aquí han pasado ya la fe en realidad y son adultos pero hay una relación propia en que el hombre solo puede estar como protector observando la escena nada más ese creo que es el marido que alguien hablaba que lugar ocupa el marido que es el protector de la escena que cuida a ellas dos o a ellas tres incluso a Elena ¿no? y digamos que ese es el hombre el otro hombre es ya en una cuestión más edípica y donde se establece un vínculo madre-hija de rivalidad ¿no? así que hay una relación pero ya no son ellas dos yo creo que ahí también Eva desplaza esos deseos ¿no? digamos en el otro hombre por eso hablaba de varios hombres ¿no? que había en relación con el padre un padre también afectado por ese abandono de ese no deseo de la madre digamos que hay varias posiciones ahora es curioso lo que tú planteas ¿qué pasó en las cuestiones de la generación? ve el término ve más esto es una cuestión que él lo plantea como la sociedad del conflicto donde han cambiado cosas para mejor en el sentido que el lugar de la mujer es otro pero en que reaviva conflictos que son demasiado antiguos y que esta sociedad digamos del siglo XX y más en Suecia establece porque yo creo que hay en los años 70 está estableciendo en los años 70 digo pero que hay un lugar que quiere implicar que ha habido un cambio y en eso generacional y quizás lo que tú dices no da posibilidad a que esta esta hija cambie de lugar pero tenemos que ver si también hay un deseo de ella de salirse de ese lugar que está atrapada ¿no? es un poco como va elaborando bien Alicia te quería felicitar porque es un texto precioso de más muy profundo el de la ligazón inconsciente entre Madrid me ha gustado mucho y luego también pensaba viendo la película que qué acierto haber elegido esta película que tiene que ver bueno con nuestra generación que ver manos abrió una ventana una forma de sentir y una introspección en el cine que fue vamos que ha marcado nuestra vida quería rescatar la escena que tú has elegido creo que a todos nos ha impactado mucho que es frente al piano la madre y la hija en ese duelo en esa rivalidad que digo qué monstruo este Berman qué escena de verdad qué impresionante es más me preguntaba si hubiera hecho falta posteriormente que explicase nada porque la cara de Ulma es todo un recorrido por la historia de esta mujer es tan impresionante y la descripción que hace la madre es también digamos una descripción del dolor de ángel cuando introduce las primeras notas de Chopin es un dolor sostenido que luego para y vuelve a entrar el dolor impresionante bueno quería hablar del tema de introducir a partir de este preludio de Chopin en realidad lo que no me di cuenta es que luego es un preludio de la batalla que se va a establecer entre ambos eso es lo que nos haría saber hermano entonces el tema de las idealizaciones como tú has explicado en un lado está la idealización de esa madre que aparece vestida como una diva y que la hija ha idealizado desde la niñez una madre importante también en su profesión que eso hace y es más abandónica pero en el otro lado de la idealización la de migración la hija que destruye a la madre son como las dos caras de la idealización y esa Eva tan dulce tan patito feo tan cinicienta de pronto ruge como una pantera y se tira sobre la madre a degoyar entonces creo que la película se mueve en esos opuestos como la música en contrapunto incluso de los duelos cada uno se hace cargo del duelo del otro es que me parece impresionante yo creo que salió la película nuevamente después de años muy impactada es interesante de ese les voy a contar también bueno me imagino que alguno lo debe saber si sois expertos en cine pero es verdad que hay un almacen en la música de la película hay todo una marca de la autoridad y la suntuosidad que se va marcando también dentro de la música no elegir a Chopin a Vash a lo que sale hay también la cuestión por eso digo ese pesimismo pero yo pienso no sé hay una esperanza por eso hablo de la sabiduría del amor porque evidentemente hay algo hay una como diría hay una lengua del lenguaje materno que trae ese pesimismo o sea esas contradicciones que marcan hay una cuestión que plantea cuando le propuso a Ingrid este preludio Ingrid se puso fatal y le dijo que se iban a morir que se iban a dormir todas las personas es decir que si era que estaba loco le decía a Bermond y él insistió tanto y dijo la tuve que doméstica pero es curioso porque cuando estaba diciendo eso él también Bermond en sus recuerdos de la como como filmó esta película dice que no tenía más ojo que para Ingrid que después se culpabilizó por no haberle dado dirección a a Ulman ¿no? pero realmente me parece que no hizo falta porque ella se se recreó en eso pero es curioso que se repitió en el equipo como la filmación donde él no tenía mirada más que para para esta actriz había una causa es la última película que hizo Ingrid Bermond ¿no? ¿sabéis eso? porque es la última película que ella filmó es la primera que filmó con Bermond y estaba ya enferma entonces bueno todo era que se conjugaba en una cuestión y lo que él marca que en ese equipo de filmación y de producción encontró Ingrid Bermond como un amamantamiento porque se despertaba muy muy temprano y tenía muy mal humor y no sé qué historias y el grupo de mujeres ahí la cuidaba para haber hecho esa espectacular actuación ¿no? bueno pero es interesante eso ese es el eje de la película para mí Sí bueno Alicia también le uno a la felicitación me ha parecido muy bonito y muy interesante todo lo que nos ha sido transmitiendo y nos sigues transmitiendo además para ir enriqueciendo más todo lo que hemos estado viendo pero quería fijarme en un punto y es el tema de los hijos o sea en esta historia de las generaciones lo que implica también que el aborto el que la madre le hace abortar la sensación de que realmente no la permite tener hijos o sea no la permite ser una mujer que pueda tener un hombre realmente realmente parece que ese hombre lo considera o sea lo vuelve a criticar de nuevo o sea que en toda esa situación de la hija ver la posibilidad de que en medio de todos esos amor y odio de la madre y de la hija hay la situación también de la envidia de la madre por el nuevo hombre del que va a tener que tiene la hija el hijo que puede tener y la destrucción de eso o lo que ella siente también como su destrucción pero al mismo tiempo como si eso realmente fuera algo terrible que se va a de nuevo a repetir en la muerte de su propio hijo de alguna de alguna forma me parece que la situación de decir no puedo no puedo vivir la felicidad de ser madre o sea que ya él ella parece que de alguna forma se puede como podríamos decir puede perdonar incluso encontrar encontrarse con una madre con su madre pudiendo ser madre pero ese ser madre de nuevo se rompe porque el hijo se muere y a partir de ahí ya si antes no había encontrado el amor ahora tampoco va a ser capaz de encontrar de nuevo se va a encontrar solo en la sepultura en el hijo que vive en su mente pero que de nuevo no puede encontrarse con él ni pensar en la posibilidad de poder tener otro hijo de alguna forma solo ese sustituto de hija de su madre a la que puede cuidar y de nuevo como alguien a quien poder cuidar de nuevo también reforzándole toda la culpa y el odio hacia la madre que no la cuida o sea que ella de nuevo tiene que hacer lo que la madre no es capaz de hacer pero dentro de todo eso me parece que la situación es terrible porque dentro del odio y del amor de las madres y las hijas está la posibilidad de poder por parte de la hija ser o no ser madre y la imposibilidad de no serlo si realmente no había una buena identificación con la suya sí Marisa estoy de acuerdo esta es la versión de ver no es la versión verga pero bueno es la versión que también nosotros nos interesa también dentro de la cura porque Eva representa esa castración diríamos de su fertilidad es decir como no puede identificarse con las partes fértiles de esta madre es decir ahí tú lo comentas aparece como una imposibilidad o sea hay en este amor Freud decía es decir hay en este atrapamiento porque hay una historia del amor ¿por qué se deja? ¿por qué se abandona este amor? dice Freud no hay causa si hay algo satisfactorio ¿por qué se va a dejar? entonces se tiene que despegarse ella no logra despegarse y ahí sí entra a jugar lo que tú comentas es decir dentro de las identificaciones con esta madre no hay lugar ni siquiera ella quiere tocar el piano como la madre por ejemplo también lo intenta ¿no? pero ella se pone en un lugar de sometimiento con esa madre ¿no? es decir tú tendrás que seguir triunfando esa madre omnipotente predípica diríamos antes de creo que por lo que se está diciendo aquí también al principio es decir que ha habido una dificultad de atravesar estas primeras identificaciones que según lo que cuenta y ya al final cuando este se tiran el suelo otra escena que Berman le pide a Ingrid que se tira el suelo y ella dice estás loco otra escena que la enloquece ¿no? digo estoy pensando en eso pero ahí es la idea de plantear que ella evoque esa madre que tuvo y el refugio que ella tuvo yéndose a crear a través de la música ¿no? y saliendo en esa identificación para no quedar atrapada pero ahí hay como un pacto madre-hija es un pacto mortífero por eso la relación puede ser de mucha vida como lo demuestra esta madre ella se puede embarazar y esa forma esa situación donde no puede ella le dice tú podrías haber seguido pero mamá le dice pero mamá estabas tú estabas con miedo yo creo que hay una situación que es interesante porque también la marca Freud que en ese vínculo madre-hija hay una transmisión del odio de la madre hacia la hija lo que estamos diciendo es importante pero que ese odio viene del odio de esa hija con la madre y así sucesivamente transgeneracionalmente es decir súpermente fascinante ¿no? porque es lo que dicen de la discolaridad pero precisamente hay que connotar que eso tiene presencia en el psiquismo ¿no? es lo que dice es lo que dice